Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de play experience, bienvenidos a otra teoría pokémon, en este vídeo de hoy vamos a hablar sobre el origen de pokémon mundo misterioso, como se podría haber originado un mundo en el que los pokémon están al mando y en los que no existen humanos y al parecer no se sabe nada acerca de ellos, ya os preguntaréis por qué tengo de fondo a n con zekrom o residen, ahora lo vais a entender todo pero antes de eso quiero oleros algo. Érase una vez un pokémon llamado Ninetales, Ninetales tenía muchas colas las cuales otorgaban enormes poderes psíquicos y se decía que si era alguien tan necio como para tocar una de esas colas le caería una maldición de mil años, pero hubo alguien tan insensato que se atrevió a agarrar una de ellas, fue un ser humano como era de esperar, Ninetales lanzó sobre aquel ser humano una maldición de mil años, sin embargo justo cuando Ninetales lanzó su maldición un pokémon llamado Gardevoir se interpuso sacrificándose para que la maldición caiese sobre ella, para Gardevoir aquel ser humano y ella eran inseparables, apegándose de Gardevoir, Ninetales le preguntó lo siguiente a aquel ser humano, ¿deseas clavar a Gardevoir? pero como respuesta aquel ser cruel huyó, abandonando su suerte a Gardevoir, Ninetales se llevó una decepción enorme pero vaticinó lo siguiente, ese humano volverá a nacer algún día convertido en pokémon y cuando el humano se converta en pokémon el equilibrio del mundo se tambaleará. Hay muchas preguntas abiertas sobre el mundo misterioso pokémon, ¿cómo es posible que exista un mundo paralelo en el que no existen humanos y solamente existen pokémon con equipos de rescate que se ayudan mutuamente? bueno pues empecemos, ¿recordáis pokémon blanco y negro 1, no la segunda versión? recordáis que N estaba obsesionado con liberar a los pokémon, quería salvarlos, no podía entender por qué los humanos esclavizaban a nuestros pokémon encerrándolos en pokémon sin que puedan vivir una vida plena y quería salvarlos. N poco a poco comenzó a obsesionarse con su idea de salvar a los pokémon, era su sueño, debido a eso en blanco y negro lucharemos numerosas veces contra él. Yo quiero presenciar algo que nadie ha visto jamás, la verdad revelada sobre los pokémon encerrados en las pokéballs, los ideales de aquellos que se hacen llamar entrenadores, y un futuro donde los pokémon puedan vivir en plenitud. Seguro que compartas mi visión. El plan de N será utilizar al Resium y Zeggram, el Yin y el Yang pokémon para liberar a los pokémon del mal, los humanos. Por lo tanto gran parte de blanco y negro se resume en que intentamos demostrar a N que hay algo más que una a los humanos con sus pokémon a través de la pokéball, tenemos que demostrarle que hay un lazo que nos une a los dos. Finalmente lucharemos un último combate contra N, en el que cada uno de los dos tendrá uno de los dos pokémon legendarios, Zeggram y Resium. Finalmente le ganaremos y acabaremos con su sueño de liberar a los pokémon. Pero eso no significará que habrá final triste, ya que N finalmente se dará cuenta que a los humanos y los pokémon los une más que una simple pokémon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues a continuación tengo una posible explicación de lo que haya podido pasar Bueno, ahora fijaos bien porque os voy a intentar explicar detalladamente lo que ha pasado, ¿vale? Empezamos con N Ocurrirá los hechos de Blanco y Negro 1 en los que N intentará salvar a todos los Pokémon Pero su plan no resultará ya que en Blanco y Negro aparecerá nuestro protagonista Ya sea masculino o femenino Y acabará con el plan de N demostrándole que hay un vínculo entre el humano y su Pokémon Acto seguido, N desaparece y dos años después tendrá lugar los hechos de Blanco y Negro 2 Pero ahora vamos con la teoría Y esta teoría lo que hace es crear un universo nuevo Imaginaos que por alguna casualidad durante los hechos de Blanco y Negro El universo se divide en dos, ¿vale? Y por alguna razón los protagonistas de Blanco y Negro 1 No estarán ahí para demostrarle a N que su plan no va a funcionar ¿Qué ocurrirá? Pues obviamente N seguir adelante con su plan y liberará a todos los Pokémon del mundo Y por alguna extraña causa los humanos en el futuro mundo Pokémon ya ni siquiera existen Y ese sería el origen, el principio del mundo Pokémon Que conocemos actualmente como los juegos de Pokémon Mundo Misterioso Juegos en los que un humano, nosotros, acabamos convertidos en Pokémon Y tenemos que cumplir todas las misiones que pasan en los juegos Y ahora os vamos un momento al principio del vídeo, al principio del todo ¿Os acordáis de la leyenda que os puse al principio del Nineteenth y la Gardevoir? Pues aparte de ser el origen de Pokémon Mundo Misterioso También respalda un poco la idea que tuve con otra teoría En la que Blanco y N son la misma persona Porque si recordáis, Blasco en Pokémon Trafiro y Rubi Era un entrenador un poco patoso Y puede que por los Pokémon puede haberse considerado que él lo que hacía con su Gardevoir Puede que Blasco, por simple curiosidad, tocó la cola de ese Nineteenth Y le lanzó esa maldición en la que luego a Gardevoir se interpuso Obviamente Blasco salió corriendo Y eso provocó que luego N no tuviese ningún Gardevoir Es más, podríamos ser nosotros mismos los protagonistas del Pokémon Mundo Misterioso Que seamos Blasco barra N Convertidos en Pokémon con la maldición de ese Nineteenth Y que luego seríamos enviados de vuelto al universo humano Vamos, que se nos ha enviado a través de otra dimensión Otro universo distinto Y así es probablemente como N, luego en blanco y negro Tiene la idea de salvar a los Pokémon Es como él realmente puede hablar con los Pokémon Porque él ha formado parte de ese mundo Él ha estado en el Pokémon Mundo Misterioso Y ha podido hablar con los Pokémon Por eso luego cuando lo hubieran devuelto al mundo humano Sabe hablar con los Pokémon Y desde pequeño, habla con los Pokémon Vamos, que le dan una segunda oportunidad Y así es como yo creo, personalmente creo Que se llegó a crear el mundo de Pokémon Mundo Misterioso Es más, si al final de Pokémon Equipo de Rescate Azul y Rojo Decidimos quedarnos con nuestros amigos Esto dará lugar a los hechos de los demás Pokémon Mundo Misteriosos Y esto es todo por hoy amigos Espero que os haya gustado la teoría Y así es principalmente como yo me imagino Que se ha creado el mundo de Pokémon Mundo Misterioso Espero que os haya gustado la teoría Como siempre, dejad vuestros comentarios aquí abajo Haremos un futuro vídeo de actualización Sobre lo que haya podido surgir Todos los comentarios serán leídos Algunos serán contestados también Porque no han podido contestar todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por haber estado hasta aquí Y os dejo con esta parte que es la mejor de todas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!